Solo la tarde de ayer se reportaron cuatro asesinatos en distintas colonias de Soyapango. Puedo que quieran ganar terrenos. Siempre lucha entre ellos. Que quieren ganar terrenos. Los EMS quieren ganar terrenos. Son pocos los que se atreven a hablar del tema. No quieren ser las próximas víctimas. Ayer dos jóvenes fueron asesinados en la colonia Santa Eduviges. Aquí, aquí, Montes 4 y Montes 5, la San José, es la misma pandilla. Son 18. Son 18. Tanto la Santa Eduviges como la colonia Montes de San Bartolo 4 lucieron desoladas esta mañana. Lo notable fue la presencia de la policía, particularmente de miembros de la HUMO. Debido al incremento de las situaciones que se ha dado, el hecho de la... Y según la versión que la policía tiene, los datos que las autoridades tienen, ¿cómo están entrando entonces los miembros de la EMS a atacar a los de la... En vehículo, en vehículo, en vehículo y en moto, pues. A las autoridades les preocupa que haya una respuesta más violenta entre los miembros de grupos delincuenciales de la zona. O sea, aquí lo que se está evitando también es que ellos hoy vayan a tomar represalias y vayan a ingresar allá a la zona de las marcas, la verdad, ahí, o zona de la pandilla rival, perdón. La cuestión de que no se sabe cuándo ellos pueden crear, digamos, venganza, como dicen ellos, perdón. Ya que ellos están ingresando, vamos a estar también nosotros a ingresar, puede ser la idea de ellos, perdón. Así es la situación. Como parte del patrullaje, los elementos policiales llegaron hasta la colonia Bosques del Río. Sin embargo, no se reportaron capturas. En Soy Apango, con imágenes de Ronnie Rivera, Fatima Torres, Noticias Cuatro Visión. Gracias.